Música Te duele lo que hoy desempeña Música Siempre lo labró con estreno Pasaron de bares quineros Hoy hizo el estilo chileno De todos fue un compañero Fueron pasando los años Hoy la sed de cocineros Ya me caen sed de baños Cuando fui el peru peru Música El cliente demuestra huellas De mil tropezos y afanes Survió algo las estrellas Pasó con los gavilares No importa la elegancia Aunque vive en la pobreza Es hombre de su alabora Música